Vida loca la que he llevado Barras y dispo se mueve en mi barrio Watch a mi clica ya andamos marihuana Lata de aerosol está rayado el vecindario Vida loca la que he llevado Barras y dispo se mueve en mi barrio Watch a mi clica ya andamos marihuana Lata de aerosol está rayado el vecindario Mi miedo a la muerte porque ya a mi me cuida Caminando en la noche vida adictiva Quemando cannabis sativa Hierba que da vida pura sin semilla Rólate otro gallo ando con mi barrio Aquí cotorreando y también cago ameando Pásate otro gallo pa' seguir volando Pa' seguir volando Ando loco desde hierro Mi amor con amor que quiere coger Ando bien barro no voy a poder ¿Cómo le voy a hacer? Me pongo bien pedo siempre haciendo lo que quiero No le tomo ni un culero Siempre tengo mi filero Póngate trucha culero Llegaron los meros meros En el Youtube ponle like y también hasta subscribe Vida loca es puro drama Todo el mundo trama Mejor saca la rama Vida loca es puro drama Todo el mundo trama Mejor saca la rama Con la música por dentro Corazón y sentimiento Pongan atención Siempre andamos en el centro No paro hasta ser rico y tener un templo Soy la oveja negra Me dicen el mal ejemplo Vida loca la que llevamos Barras y dispo se mueven mi barrio Guachas de N15 Estamos marihuanos La tasero sol está rayado el vecindario Vida loca la que llevamos Barras y dispo se mueven mi barrio Guachas de la clica puro marihuanos La tasero sol está rayado el vecindario Ey ey purple jean Me despierto en la mañana tu dama me llama Quiere que la recoge y nos fumemos una rama Si, si no la cuidas bien Puede ser, no, no Puede ser que conmigo quiera pasar la noche bien Vida loca la que llevamos Lada 915 la ciudad que radicamos XTE con AJ y LL N15 record, pura clica, puros Gs Vamos para arriba, tan lejos que no te vi Trabajando duro pa' comprar to' lo que un día soñé Un conflicto con mi musa, lo juro no lo creí Pero con un muy buen toque si la pude convencer Comenzó a toser, los ojos fue a torcer Y yo sé que se ve que esto ha sido fácil Fumando todos los días hasta que llegue mi fin Mi letra la disparo como si fuera un misil Levando la disquera junto con todos mis Gs Carnales somos capos, para esto somos natos Solo falta el DJ para que le rasque a los patos Fucking everyday, mi gallito es un sensei Fumando lo que yo quiero todos los días everyday Humo, fumo, fucho humo Yo consumo todo lo que quiero Siempre, siempre lo consumo Fumo, fumo mucho humo Yo consumo todo lo que quiero Siempre, siempre lo consumo